Colegios secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúan con la toma. Son 16 colegios aproximadamente, 16 justo aproximadamente, que continúan con esta toma en rechazo a la reforma educativa impulsada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Es una reforma educativa que se pondría en marcha el año que viene. 17 establecimientos educativos en la ciudad están tomados. Los estudiantes rechazan la reforma del sector que impulsa el gobierno porteño. Primero el tema de la reforma educativa es que se van a degradar las materias, se van a dividir en ciencias sociales y ciencias naturales. Y con el tema de los docentes se va a ver un docente de orientación, ya no va a haber más un docente que va a dar su clase viendo sus temáticas de la materia. Y después más que nada el tema del quinto año, mitad del año va a ser trabajo en empresas gratuitamente. Si bien nosotros somos un colegio al cual no le aplica la reforma, nos sumamos a la lucha no en calidad de solidaridad de ningún de los colegios a los que le aplica, sino en defensa de la educación pública. La reforma de la secundaria porteña va en línea con los cambios generales que promueve el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Federal para adoptar la escuela media a los nuevos tiempos y combatir la deserción. No creemos que la toma sea la forma de expresar este descontento de los estudiantes porque en última instancia perjudica a lo que ellos intentan defender, que es la educación pública. Es decir, menos días de clase, es menos posibilidad de enseñanza por parte de los profesores y menos posibilidad de aprender. Fundamentalmente lo que es importante es el diálogo, el diálogo en una mesa, en una escuela funcionando y es por eso que le pedimos a todas las partes que hagan esto, se sienten en una mesa a discutir lo que sea necesario para reiniciar las clases.